Así es, estas personas fueron puestas a disposición por parte de lo que es la unidad de atención temprana con detenida por lo que respecta a hechos que constituyen delitos de posesión de narcóticos los cuales ya fueron puestos a disposición de lo que es el órgano jurisdiccional en donde se llevará a cabo lo que es la audiencia inicial y se resolverá lo que es su situación jurídica Así es, estas personas traían también en posición lo que son armas de fuego por lo que se da vista lo que es el Ministerio Público de la Federación para que tenga conocimiento de esto